¿Le gustaría que le informáramos en tiempo real de cualquier novedad relacionada con su vuelo? Cambio de horario, cambio de puerta de embarque o confirmación de su plaza, entre otras informaciones. Solo tiene que facilitarnos el número de móvil y correo electrónico que utilizará durante su viaje. Iberia le informará de cualquier novedad relacionada con su vuelo, y sin ningún coste para usted. Darse de alta es muy fácil. Si es titular de la tarjeta Iberia Plus, no es necesario que rellene ningún formulario adicional. Eso sí, debe tener actualizados sus datos personales, sobre todo el teléfono y dirección de correo electrónico que consulte habitualmente cuando está de viaje, para que podamos contactar con usted en cualquier momento. Si aún no pertenece a nuestro programa Iberia Plus, puede acceder a Iberia Conecta en www.iberia.com, en el mismo momento en el que reserva o compra el billete, o si lo prefiere, más adelante en el apartado Gestión de Reservas, incluso si ha comprado el billete en una agencia de viajes. Este servicio está disponible en español, catalán, alemán, francés, inglés, italiano, portugués y ruso. En cualquier momento y lugar, Iberia le mantiene informado. ¡Gracias!